Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador de este magno decimocuarto Congreso Nacional de Cardiología 2020, igualmente a todos los miembros de la Asociación de Cardiólogos de Nicaragua, de manera especial a mi buen amigo, el doctor Daniel Meneses. Es para mí un privilegio y un honor poder decir presente en este decimocuarto Congreso Nacional de Cardiología 2020. Sin más preámbulo, damos paso entonces a este fascinante tema. Vamos a comenzar diciendo que el síndrome cardiorrenal, como su nombre lo dice, es una mezcla compleja de difusión cardíaca y renal. Esta presentación está dirigida únicamente con finalidad científica y no comercial. Para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Se define síndrome cardiorrenal como aquellos síndromes caracterizados por alteraciones funcionales o estructurales del corazón y de los riñones en donde la difusión aguda o crónica de uno de los órganos puede inducir difusión aguda o crónica en el otro órgano. Hay una serie de interacciones que corresponden en el síndrome cardiorrenal. Por un lado, el corazón que falla aumenta la presión venosa central y eso puede llevar a una congestión renal. Por otra parte, el corazón puede tener un gasto cardíaco, un bajo gasto cardíaco y hacer que comprometer el flujo plasmático renal de tal manera que conduzca a una hipoperfusión renal. Ante esta isquemia, por decir así, a nivel renal, pues se activa tremendamente, es un estímulo que activa tremendamente el sistema renina geotensina y que además va a ser el responsable de que haya una respuesta tubular disminuida a la acción de los péptidos natriureticos. Los pacientes con insuficiencia cardíaca incrementan su mortalidad cuando presentan reducción del filtrado glomerular, es decir, cuando presentan falla renal. Pero también los pacientes con falla renal tienen más riesgo de tener enfermedad cardiovascular, sobre todo de tipo arteriosclerótica con insuficiencia cardíaca, siendo esta enfermedad cardiovascular responsable de más de la mitad de los casos de los pacientes con insuficiencia renal crónica. También sabemos que hay trastornos sistémicos que van a afectar al corazón y van a afectar al riñón produciendo difusión cardíaca y a la vez difusión renal. Entonces, el síndrome cardiorrenal es una enfermedad en la que el tratamiento para aliviar la falla cardíaca está limitado por una reducción de la función renal. 30 al 60 por ciento de los pacientes con falla cardíaca tienen insuficiencia renal, definido por un filtrado glomerular menor de 60. Prueba de ello es un meta análisis que el labor de más de una base de datos de más de 80 mil pacientes con falla cardíaca en la cual el 29 por ciento de estos pacientes tenían insuficiencia renal. En la base del ADR, más de 100 mil pacientes con falla cardíaca, esta vez hospitalizados. Estos 30 por ciento de los pacientes tienen un diagnóstico de insuficiencia renal crónica. Solamente un 9 por ciento de estos pacientes tenían filtración glomerular normal. Ojo, filtración glomerular normal no significa función renal normal. Puede ser que este paciente esté perfiltrando y el filtrado glomerular normal es explicado por la hiperfiltración. Si no estuviera hiperfiltrando, esta estaría disminuida. Además, los pacientes con falla cardíaca que reciben tratamiento por la falla cardíaca desarrollan síndrome cardiorrenal. Sabemos que un 20 a 30 por ciento de esos pacientes van a desarrollar, van a cumplir con los criterios de injuria renal aguda. Y 24 por ciento de los pacientes van a tener incluso elevaciones mucho mayores, severas, hasta de 0.5 miligramos por decilitro. Existen cinco tipos de síndromes cardiorrenales. Están los agudos, que es el tipo 1 y el tipo 3. Y están los crónicos, el tipo 2 y el tipo 4. En el tipo 1, el corazón falla de manera aguda y afecta al riñón la función renal. O el riñón es el que falla de forma aguda y afecta y congestiona la función cardiovascular. O en la parte crónica, un corazón dañado crónicamente va haciendo que el riñón comience a afectarse y vaya progresando hacia la enfermedad renal crónica. O la enfermedad renal crónica, pues sabemos que los pacientes con enfermedad renal crónica, pues se congestionan frecuentemente. Y el quinto tipo, que es cuando condiciones sistémicas afectan la función cardíaca y la función renal. El corazón y los riñones interactúan entre sí de una manera impresionante para mantener el volumen sanguíneo, el tono vascular y la estabilidad hemodinámica. También el corazón y los riñones se comunican entre sí por señales que son fisiológicas, que son hormonales o que son bioquímicas. La fisiopatología del síndrome cardiorrenal no es tan sencilla. La difusión renal en la falla cardíaca no es consecuencia de que se disminuye el flujo plasmático renal nada más en el contexto de una difusión sistólica del ventrículo izquierdo. El síndrome cardiorrenal involucra una combinación de varias cosas. En primer lugar, como dijimos anteriormente, la congestión venosa central o incluso intraabdominal cuando hay asitis. La sobreactivación hormonal, se activa el sistema renina-angiotensina, se activa el sistema de las endotelinas, se activa la hormona vasopresina, la hormona antidiurética. La anemia, la presencia de anemia también viene aquí a poner su granito de arena para provocarle el síndrome cardiorrenal a los pacientes. El estrés oxidativo, la inflamación crónica, la actividad simpática renal. Y finalmente, falla el ventrículo derecho y eso nos viene a empeorar. Hace dos años se publicó este artículo en el cual, pues a través de varios mecanismos, la falla del ventrículo derecho conlleva a una reducción del filtrado glomerular de los pacientes. Aquí podemos ver cómo durante un evento de injuria renal aguda, en términos de días, se puede provocar un estado inflamatorio de la fibra miocárdica que va a generar apoptosis celular y necrosis vía diversos mecanismos. Inflamación sistémica, infiltración de células inmunológicas, activación del sistema renina-angiotensina, el sistema simpático, el estrés oxidativo, el mal manejo del calcio a través de los receptores de hidropiridinas o la difusión endoteliana. Y finalmente, al pasar los meses, esta inflamación va a desencadenar fibrosis y además en hipertrofia cardíaca. Aquí vemos en detalle todo lo que ocurre a nivel renal, más en detalle lo que ocurre a nivel cardíaco. A nivel renal, pues se altera la microcirculación, hay vasoconstricción, hay infiltrados inflamatorios, disminuye el filtrado glomerular, por lo tanto, se acumulan toxinas urémicas, hay sobrecarga hídrica, hay trastornos electrolitos, hipercalemia, que pueden provocar arritmias cardíacas, acidosis metabólica, etcétera. Además, hay acumulación, incremento a medida que hay insuficiencia renal del FGF-23, que es el factor de crecimiento de fibroelasto 23, y esto, pues, junto con la acumulación de galactina, y estas dos sustancias, pues, son proinflamatorias del corazón, y esto termina generando hipertrofia y fibrosis cardíaca. Como dijimos anteriormente, los pacientes renales tienen riesgo de enfermedad cardiovascular, tienen riesgo de falla cardíaca, y hay factores de riesgo tradicionales que ya conocemos, edad, sexo, más sexo masculino, diabetes, fumar, etcétera. Pero hay novedosos factores de riesgo, entre ellos, a medida que se va presentando la falla cardíaca y la falla renal, va disminuyendo la hormona de la juventud, es decir, la disminución de cloto, y además, con el contrario, a medida que baja cloto, va incrementándose el FGF-23, y además los niveles de neprilicina, provocando entonces difusión cardíaca en el paciente con enfermedad renal. Aquí tenemos el síndrome cardiorrenal tipo 1, en el que decíamos la falla aguda, cardíaca, hace que el riñón tenga una lesión renal aguda. Y aquí, pues, intervienen muchos factores. Está en daño mediado por factores humorales, es decir, neuroendócrinos, por la activación del sistema de reninagiotensina, el sistema de las endotelinas, la vasoconstricción, que ya habíamos hablado, factores hormonales, factores inmunológicos también, y factores hemodinámicos. Pero aparte de todo eso, también están involucrados una serie de factores, como por ejemplo, la exposición a medios de contraste, otros factores exógenos como otros nefrotóxicos, o el uso de diuréticos de uso desmedido. Hay que ver a quién es que le da esta lesión renal aguda, porque si es un paciente que tiene un riñón intacto, la evolución va a ser diferente, que si es un paciente que ya tiene un daño previo. Porque ya sabemos que los pacientes con daño renal crónico previo, al tener, al sufrir un daño renal agudo, y si este daño renal agudo es repetitivo, este es un factor claro de progresión de daño renal. Es decir, un factor claro que le va a acortar a ese paciente el tiempo para llegar a diálisis. Y aquí vemos lo que le pasa a la nefrona cuando hay falla cardíaca. Por un lado, le entra menos sangre al glomérulo por la arteriola deferente por el bajo gasto cardíaco. Pero por otro lado, hay liberación de estimulación simpática renal, por lo tanto mediadores, angiotensina, endotelinas, norepinefrina, vasopresina, etcétera, y se cierra la arteriola deferente. O sea, es decir, hay vasoconstricción de la arteriola deferente. Entonces, eso en un intento de poder incrementar la presión dentro del glomérulo para poder de esa manera mantener el filtrado glomerular. Y entonces, esto lo que hace es que activa la mácula densa y se incrementa la reabsorción de sodio y de agua. En el síndrome cardiorrenal tipo 2, lo que hay son anormalidades crónicas de la función cardíaca con insuficiencia cardíaca congestiva que causan enfermedad renal crónica progresiva. Así, una cardiopatía dilatada de origen, el que sea, arteriosclerótico, pongamos el isquémico, va a aumentar las agresiones hacia el riñón. Y estas agresiones son repetitivas, constantes, permanentes, que terminan causando daño renal y este daño renal progresar hacia la enfermedad renal crónica. En el tipo 3, pues lo que tenemos es que hay un rápido compromiso de la función renal, ya sea por una glomerulonefritis rápidamente progresiva, por ejemplo, que lleva a la difusión cardíaca aguda con insuficiencia cardíaca, con arritmias o con isquémico. Y esto, pues, generado por una serie de eventos como puede ser hipertensión, hiperactividad simpática, activación del sistema renal y angiotensina, retención de sodio de agua, aumento de la bulemia, etcétera, etcétera, incluyendo factores inmunológicos que pueden estar asociados al origen de la enfermedad renal y también a perjudicar el corazón directamente. Tenemos el tipo 4, en el cual cada vez vemos más frecuentemente, debido a la pandemia de insuficiencia renal crónica que los países se niegan a reconocer, pero que cada vez es más frecuente ver pacientes con insuficiencia renal crónica que se hacen diálisis o que murieron por insuficiencia renal crónica y que termina conduciendo al paciente a una difusión crónica, a un síndrome coronario agudo, a una miocardiopatía dilatada, etcétera. El paciente con tipo 4, pues, además tiene, pues, tiene factores de riesgo cardiovascular, los tradicionales, pero aparte de los tradicionales, pues, también están los propios del paciente renal, como la desnutrición, los cambios en el estado ácido base, la acumulación de toxinas urémicas, los cambios en el metabolismo óseo-mineral, la presencia de anemia, el aturdimiento o liberamiento miocárdico, etcétera. Además, el efecto de medicamentos, el efecto de inflamación crónica que tienen los pacientes, la activación crónica del sistema renal angiotensina o permanente del sistema renal angiotensina, los cambios hemodinámicos, todo esto va deteriorando el riñón y va terminando de deteriorar el corazón también. Un factor importante en el tipo 4 es la rigidez de las arterias en la patología de este problema. Y hay varios factores patogénicos que tienen que intervienen. Y tenemos el medio urémico de los pacientes, están pacientes que mantienen niveles tóxicos de toxinas urémicas de sustancias proinflamatorias, como claramente ya conocemos, el ácido úrico y la endotelina 1, productos finales de la glicosilación avanzada, que también son factores proinflamatorios, como la dimetil arginina asimétrica, además de los altos niveles de fosfatos y la alteración del metabolismo óseo-mineral de la enfermedad renal crónica. Además, la disminución de cloto y el incremento del FG, sobre todo el incremento del FGF-23, produciendo, provocando calcifilaxis, es decir, calcificaciones de la media de las arterias coronarias. Y en el tipo 5, que vemos como a través de, como una enfermedad, una patología sistémica, como la diabetes, un lupus eritematoso sistémico, una amiloidosis, una vasculitis, una sepsis, etcétera, provocan tanto difunción cardíaca como difunción renal, por diferentes mecanismos y terminan dañando directa o indirectamente ambos órganos. Y entonces se genera este tipo 5. Bien, lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre la enfermedad, una enfermedad renal subyacente o el paciente tiene una insuficiencia, una injuria renal aguda por un síndrome de cardio renal. ¿Cómo distinguimos entre una enfermedad subyacente o algo agudo? Una proteinuria, un paciente que tiene una proteinuria, sobre todo sustancial, mayor de un gramo, eso nos indica que hay un evento, una nefropatía subyacente. Sedimento activo, que haya hematuria, que hayan cilindros, que hayan abundantes leucocitos en ausencia de infección, etcétera. Un ultrasonido o una tomografía normal que nos muestre riñones pequeños. Un examen general de orina normal nos puede hacer decir que podría tratarse de un síndrome cardio renal. Sin embargo, puede estar normal el examen general de orina en la nefroesclerosis y en la nefropatía obstructiva. Que la brecha bunkratinina esté alta nos puede indicar que se trata de un síndrome cardio renal agudo. El sodio urinario también nos puede ayudar. Sin haber tratado al paciente que tenga un sodio urinario menor de 25, sugiere que puede ser un síndrome cardio renal. Que el sodio urinario esté entre 50 y 70 a las dos horas o la diuresis menor de 100 a 150 en las primeras seis horas, eso indica de que el paciente no está respondiendo adecuadamente a los diuréticos. Y otro aspecto que tenemos que considerar es, miren cómo cuando tenemos la elevación de la creatinina, el filtrado glomerular ocurre puntualmente. Pero la creatinina se eleva un par de días después. Entonces, cuando nos guiamos en una injuria renal aguda por la creatinina, vamos, como quien dice, jugando atrasado. Por esa razón es que entonces tenemos que guiarnos por los biomarcadores. Los biomarcadores, principalmente el enegal, que es el más utilizado a nivel mundial para diagnosticar y manejar este tipo de casos. Los marcadores cardiovasculares, el problema es en que aquellos pacientes que tienen falla cardíaca y que tienen insuficiencia renal. Hay muchos falsos positivos, falsos negativos y estos valores pueden estar elevados en pacientes con tasas de filtración reducida. Excepto en aquellos pacientes que están demasiadamente elevados estos niveles, pues no habría duda aún cuando tuvieran insuficiencia renal. Y en cuanto a las troponinas, aquellos pacientes que son sospechosos de un síndrome coronario agudo, una sola medición de troponina no nos da el diagnóstico en este tipo de paciente, porque tienden a tener niveles que también, igual que con el PRO-BNP y el NP, y el BNP tenemos problemas con el corte. Entonces una sola medición no es suficiente para poder diagnosticar isquemia aguda en estos pacientes. Entonces la necesidad pues nos ha llevado a buscar nuevos marcadores, tanto de falla cardíaca como de falla renal. Y es que el uso de estos marcadores nos ayudan para, nos pueden decir, ayudar a decidir cuándo comenzar a usar diuréticos o cuándo pararlos y añadir más bien vasodilatadores. Necesitamos también apoyarnos en imágenes, pues no solamente en ecocardiograma, sino también en exámenes de evaluación de la perfusión renal y de la morfología y estructura renal, así como ecoestrés y espectro. El tratamiento debe ser individualizado desde un paciente a otro y hay que ir paso a paso. Lo primero es dar un diurético de ASA. Si el paciente no orina adecuadamente, pues verificar qué dosis es la que le estamos dando y ver cuál es el filtrado glomerular que el paciente tiene para ver si se le puede añadir una tiacida o no. Si tiene menos de 30, no tienen caso agregarle la tiacida, sino que aumentar la dosis más bien. O si la diuresis aún persiste en adecuada, valorar si le agregamos acetazolamida o espironolactona. Cuidado con el paciente que ya tiene enfermedad renal crónica por la hipercalemia que nos puede generar más arritmias. Y además, pues si al final el paciente no logra una diuresis satisfactoria, pues hay que considerar ultrafiltración al paciente en cuanto al caso lo amerite. Bueno, este es un medicamento que podemos utilizar en el tratamiento del paciente con síndrome cardiorenal. Es un medicamento en el cual los nefrólogos nos encontramos muy, este tipo de, esta clase de medicamentos nos encontramos muy contentos porque desde hace ya mucho tiempo no teníamos medicamentos a la mano después de los bloqueadores del sistema renal de ejercicio. Y este medicamento resultó pues mejorando la sobrevida de los pacientes y mejorando no solamente la sobrevida, sino que también disminuyendo la progresión de daño renal en los pacientes. Todos conocemos que los ARNI son un pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Sabemos todos los beneficios que tiene a nivel cardiovascular y en la mortalidad. Pero este estudio recién publicado en la revista Nature de este año se demuestra como los ARNI, como un ARNI es mejor que un bloqueador de sistema renal angiotensina solo. Sobre todo en la disminución de la progresión de daño renal, particularmente en la disminución de la velocidad de reducción del filtrado glomerular y en la reducción de la proteinuria. En este trabajo que fue presentado esta semana en el AHA, un ISLP2 redujo el riesgo de insuficiencia renal, muerte por causas cardiovasculares u hospitalización por insuficiencia cardíaca y mejoró la sobrevida prolongada en personas con insuficiencia renal crónica, tuvieran o no tuvieran diabetes, independientemente de que tuvieran enfermedad cardiovascular o no. también conocemos como la resincronización cardíaca trae efectos benéficos para el corazón, pero también hemos visto y se ha señalado la mejoría en la función renal, es decir, en la tasa de filtración glomerular de los pacientes. Pero no todo es color de rosa, por ejemplo, en este estudio donde participó un ex alumno nuestro, vemos cómo los aparatos de asistencia ventricular pueden más bien ser deleterios hacia los riñones y aquí los mecanismos por los cuales esto puede provocar, puede provocar insuficiencia, daño, lesión renal aguda por múltiples mecanismos, verdad, y también perpetuar esta insuficiencia, esta lesión renal aguda llevando al paciente hasta la insuficiencia renal crónica. En conclusión podemos decir que el síndrome cardiorrenal es una condición fisiopatológica, que el tratamiento debe individualizarse según la etiología, que el diagnóstico temprano es importante para mejorar la sobrevida de los pacientes, que los biomarcadores tempranos deben usarse en el diagnóstico y en el tratamiento del síndrome cardiorrenal. Y finalmente pues que cada paciente con enfermedad renal crónica, con enfermedad cardiovascular, debe de ser evaluado con factores de riesgo y de seguimiento. Muchas gracias por su atención y paciencia.